¡Ajá! ¡Señores! FAUTO SALAZAR FAUTO SALAZAR POTENCIA LATINA Claro que sí, mis amigos, ya es con nosotros en el Nido Estéreo Arco Estéreo ya nos acompaña No lo habíamos visto, como está bien chiquito ¿Qué estás? Ya te cogiste, güey Salsificado sea tu nombre Vénganos tu sabor Hoy, mis amigos, vamos adelante con la gente que nos está acompañando Bienvenidos Estamos de fiesta Unos temas bonitos que nos acompañan esta noche Por la gente que nos acompaña, bienvenidos El tiempo apremia, así que nos vamos bonitamente Vamos a romperle el corazón a la gente enamorada esta noche Y la gente que viene a bailar en paz A esta noche bonita, vamos a irse con este próximo tema Que me gusta como la mueve La gente bonita ¡Ay, qué rico! ¡Eche el lomito! ¡Vámonos! ¡Aquí vamos! ¡Con Juanito y su cámara TV! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La potencia! ¡Y la agrupación del momento! ¡Cala! ¡Bacala! ¡Eso! 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 ¡Eso con sabor para toda la chambomanía! ¡Eso cariño! ¡Eso es parte de potencia! ¡Próximamente nos vemos allá! ¡En New York! En Asbury Park Y señores, bailele Rico Para la gente De Lente Más Cachondo Juanito Light Eso Lente Más Cachondo Vamos a enseñar calzones muchachas Bailele bonito Cumbia Cumbia Y así nomás Vamos a bailar en paz Cero peleas Nada de chupe Al extremo Púmpale Venga Venga Vámonos Aquí va el ritmo Para la gente que está sentada Se van a enfermar Vámonos a gozar A disfrutar A chupar Y eso se baila Pero bien sabroso para el chico de rojo Ese perro Es un número two Eso, eso Vámonos Báilale bonito Para mi compadre Galaxia Vamos dice Para la Ossi Esa Ossi Mírala Upa Eso Vámonos Vámonos Todos los amigos luceros Con nosotros Vamos dice Para Yesenia Vámonos Vámonos Venga para la hermosa Lorena Mi amor platónico Sigue siendo mi amor platónico Epa Pámonos Pero qué rico Está llegando la bandera Todos los chilangos Están presentes Bienvenidos Vámonos 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 Juanito Vámonos La Chamba María Desde la urbe de hierro New York Vámonos 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 Cumbión Sabroso Vámonos Para los chicos de blanco y negro Ellos son Dj Troje Y su pareja Aoba 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 Seón Ay, que era que sí, que bonito mis amigos esta noche, para la gente que nos acompaña, el aplauso para Sonido Combo en su aniversario.